Gracias. Muy buen día para todos. Señoras y señores, muy buen día. Hoy es un día muy especial para todos los profesionales que concluimos en este maravilloso proceso de maestría que inició en aparentemente aquel lejano 26 de octubre, 10 a.m., en el hotel Illunium Natrium. Muchos nos conocimos allí y son grandes amigos hoy. En el año 2021, corriendo el mes de marzo, llegó publicidad a mi correo electrónico sobre la Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE Business School. Al estar ubicada en Madrid, España, llamó mi atención y no les voy a negar, la curiosidad me mató y me comuniqué con ellos. Cuando me comuniqué, algo en mi interior me dio esa energía, esas ganas de curiosear, de saber que existía. Y me atiende una chica muy dulce que inicialmente me entregó información sobre el Máster de Recursos Humanos. Cuando conocí el Pensum y la historia del Máster en Finanzas y Dirección Financiera, finalmente me decidí por ello porque mi formación es como administradora. Recuerdo que al finalizar ese proceso de matrícula y de inscripción, le dije a la chica, cuando llegue a Madrid, quiero conocerte. Y fue una suerte porque fue compañera de maestría. Después de hacer frente a un 2020 con numerosas eventualidades que nos permitieron por una parte reflexionar sobre la solidaridad, la fragilidad de la vida, nuestra resiliencia, pero de otra parte que somos capaces de enfrentar y resolver situaciones inéditas, inciertas y que aparentemente nos superaban. Como resultado de este proceso, muchos de nosotros sentimos un llamado a darle un vuelco a nuestra vida tal como la llevábamos hasta ese instante. Un pepegrillo tocó nuestras conciencias y encendió una luz que nos invitó a seguir aprendiendo, a vivir con más intensidad y a enfrentar a lo desconocido, conquistar nuevos mundos y hasta el momento continúa siendo el motor que nos tiene aquí presentes el día de hoy. Hay que valorar los buenos momentos, pero no hay que dejar de agradecer por aquellos que no lo fueron tanto porque nos han hecho más fuertes. El mundo cambió en los dos últimos años, acelerando cambios que si bien podíamos prever, no esperábamos vivir en un futuro muy cercano. Algunos de ellos referentes a tecnología, medios de comunicación, formas de interactuar, modelos de medios de comunicación, además de negocio, gestión de organizaciones y todos ellos están relacionados de una u otra forma con nuestra querida escuela en la cual estamos hoy aquí. Ante este panorama surge la oportunidad de hacer algo diferente, encontrar en esos casos esa patadita de la buena suerte y en otros un empujón final hacia lo desconocido, que nos ha traído a muchos de nosotros al otro lado del mundo para dar el siguiente paso en nuestra vida formativa, en nuestra carrera profesional o incluso en nuestro propósito de vida. Cada uno de estos motivos se ven reflejados en mí. Sentí nuevamente ganas de hacer cosas que tenía aplazadas, vivir experiencias que me enriquecieran y nos percatamos que lo más importante es el aquí y el ahora. Nada ni nadie vivirá nuestra vida porque es única y perfecta tal como es. Hoy puedo hablar de lo que significa esta experiencia y valoro cada minuto y cada lección. Este máster me ha dado grandes lecciones y valió la pena dejar atrás a mis hijos, a mi nieto y a mi tierra. Perdón. La decisión pudo ser más o menos sencilla, pero con plena certeza fue radical, trascendental para cada alma que está presente el día de hoy aquí. La ilusión de aprender, de fortalecer, de formar, de crecer es maravillosa y si lo acompañas de un viaje a Madrid, pues no se diga más a por hecho. He encontrado en EUDE que es más que una escuela de formación empresarial. Es un lugar que cumple con el precepto de universidad y de universalidad, en el cual la directiva, los directores de maestría, trabajadores, estudiantes, donde rige el valor, el cariño, el respeto y el desarrollo de las personas que se perciben en el aire. Sin duda, nuestro compromiso como profesionales y seres humanos se consolida y nos lleva a ser el ejemplo para cualquier estudiante que desee especializarse y fortalecer su perfil profesional. En nuestro quehacer diario, siempre conllevamos el compromiso de abanderar al prestigio de EUDE, generar nuestro valor al entorno, dejar una huella representada en resultados y un legado profesional que responda en la misma medida de lo que hemos recibido. Todos llegamos con un equipaje cargado con diversas habilidades, competencias, destrezas y conocimientos. Algunos paradigmas que nos permiten destacarnos, facilitar o dificultar nuestro aprendizaje. Sin embargo, debemos centrarnos en lo que realmente nos motiva. Debemos dejar de hacer las cosas con esa sensación de que tengo que esforzarme por hacerlo. Lo que cuenta en realidad es el interés que le pongamos, los propósitos específicos, desempeñarnos en aquello que nos lleve lejos. Centrémonos en lo que nos motiva y de allí lograremos una competencia y una destreza. El cómo lo voy a capitalizar será una pregunta posterior. EUDE te ayuda con eso. El apoyo al autónomo con el fin de crear empresa es un ejemplo perfecto. EUDE está comprometida con la formación empresarial, el apoyo autonómico, espacios amables, gente maravillosa que entrega su conocimiento y desperdicia día tras día. Desde Sergio en la recepción hasta Don Juan Díaz del Río en la dirección académica, siempre nos acompañan y nos dan ánimo para seguir. Este año ha sido enriquecedor en todos los aspectos, personal, profesional, emocional, cultural, de amigos de verdad. Siento que tengo una vida aquí y es gracias a la decisión de venir a cursar esta maestría y encontrarme que seremos la primera promoción de maestría presencial en finanzas y dirección financiera. Una historia de vida fabulosa. Agradecemos en especial a nuestros familiares y en mi parte a mis hijos, mis padres, mi hermano, mi tía que me tienen aquí. Agradezco también por el amor, la fortaleza que siempre se ha recibido y se ha percibido en el aire desde el primer instante en que tomé la decisión. El universo confabula por tus sueños y soy pleno ejemplo de ello. Desde el primer momento todo ha fluido, todo se ha dado y ha sido sencillo porque tan solo he encontrado ángeles. Dejarse llevar por el corazón es la forma de vivir la vida plena. Todas sus experiencias te hacen ser quien eres, inigualable, único y feliz. Muchas gracias. Gracias.